Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en religión digital hoy nos acompaña javier maloni muy buenos días javier antropólogo teólogo alguna cosa más fundamentalmente ser humano ser humano que no está de más recordarlo en estos tiempos porque vivimos en una sociedad en la que a veces lo de ser humano y reconocernos como como seres humanos nos cuesta no cuesta yo creo que siempre ha sido un proyecto no creo que estemos peor que en otros tiempos al contrario tenemos más información y más sensibilidad para escandalizarnos de lo que es un antihumano para nada creo que estemos no lo sé venía no tiene nada que ver con la con la entrevista pero salió a colación venía pensando yo esta mañana han los talibanes han asesinado se supone que en represalia de la muerte de bin laden ha habido un atentado que han muerto 88 88 personas en en pakistán y como el peso de el valor o el peso de de la muerte de una persona o de ochenta y tantas o de tres mil y pico como murieron las las tres gemelas ese valor de la vida y de la muerte de las personas sí que parece distinto o al menos a la hora de valorarlo en los medios de comunicación que no dejan de ser el areópago de de este de este milenio siempre nos hemos exterminado los unos a los otros brutalmente o sea de hecho nosotros somos supervivientes de matanzas de nuestros antepasados no es justamente este es el crecimiento humano que hay que hacer no que mi propia verdad o mi propia afirmación no sea costa de exterminar al que opina lo contrario no esto es un aprendizaje que hemos de hacer continuamente a todos los niveles hay formas más violentas y más primitivas de expresarlo y eso es lo que hay que erradicar pero hemos hecho siempre siempre esa frase que comentabas nos viene genial pelo para para presentar tu libro ese saber que tu verdad no implica que sea la única que hay que que contemplar las verdades de los otros nos viene que en el pelo como les digo para presentar el nuevo libro de javier meloni hacia un tiempo de síntesis que forma parte de la nueva colección de fragmentos de la editorial fragmenta que es una editorial que originariamente surgió en 2007 en catalán y que ahora está elaborando un proyecto del que este libro es uno de los de los primeros de edición en castellano hace un tiempo de síntesis en el que hablas un poco pues de no solo de religión pero sí de este tipo de conceptos tan absolutos y que a veces tienden a si no lo sabemos utilizar bien tienden a a perderse y a dejar que cada uno conciba esa realidad como como la única existente el título puede confundir o puede parecer pretencioso y tal vez lo sea no pero a donde apunta es justamente lo que estamos mencionando ahora no es decir como hay un ritmo triádico de la historia y nuestros procesos psíquico espirituales donde el primer tiempo es la afirmación parcial y extendida de la realidad que de aquí incluso la idea de fragmento de una fragmentación autista para decirlo así no que mi verdad o mi parcela de existencia se vive o de creencia se vive absolutamente ignorando la de las otros un segundo tiempo en que esto pasa por como una fase más universalista pero también expansionista e imperialista donde mi verdad se considera universal pero a costa de negar la verdad de los otros por tanto tampoco ganamos gran cosa de imponerla también imponerla evidentemente ya cosa de exterminar al otro o a la verdad del otro y un tercer tiempo que es en el que estaríamos ahora de pluralidad que requiere una conversión una metanoía de la mente y del corazón para entender que la diversidad no es una amenaza a mi verdad sino un complemento y un enriquecimiento en la primera fase tribal el otro es ignorado en la segunda fase imperialista universalista pero imperialista el otro es absorbido y en esta tercera fase el otro es reconocido entonces en este lento y difícil reconocimiento a todos los niveles desde entre géneros entre ciencia y religión entre mística y compromiso ético entre religiones monoteístas y religiones oceánicas entre posiciones secularistas no creyentes y posiciones teístas o creyentes este es el difícil esfuerzo e indispensable esfuerzo de una síntesis que no es confusión no es mezcla sino que es decir una una síntesis superior es decir hay una frase de einstein que cito aquí que me encanta desde aquel y desde la que la ley que dice ningún problema puede ser resuelto en el mismo estado de consciencia que ha sido creado esta es la clave no sea el problema de la inconscibilidad de los sistemas matemáticos o de los sistemas de creencias si se tratan de resolver al mismo nivel no hay posibilidad ninguna de encuentro pero si se entiende que con ese sistema de creencias lo que se está abriendo es a una dimensión última de realidad más profunda que la egocentración y que en ese proceso de abertura cada religión ofrece sus medios pero el lugar de encuentro está más allá de todas ellas entonces puede haber un lugar de síntesis de encuentro que no suponga la anulación de las especificidades pero unas especificidades que no están en lucha unas con otras en competencia sino en complementaridad porque la crítica fácil de propuestas como como la tuya sobre todo desde una perspectiva confesional es la de síntesis igual a relativismo síntesis igual a mezcla síntesis igual a perder a perder lo fundamental de lo propio para no estar a malas con el otro pérdida de autenticidad vaya la pregunta es que es lo que es lo que es lo que entonces si creemos que lo fundamental es nuestra pequeña terruño o croca donde estamos incrustados como pequeñas lapas por temor a soltarnos pues si eso es lo fundamental pues hay una forma o un proceso de soltamiento que produce riesgo pero no es el camino de todos los místicos no dice san juan de la cruz que para ir a donde no sabes has de ir por donde no sabes que para ir a lo que no no gustas has de ir por donde no gustas que para ir a lo que no conoces has de ir por donde no conoces no es la pascua un movimiento radical de deshacimiento para soltarse a otro nivel de existencia y otro nivel de conocimiento pues pues claro que hay soltar y si no nos soltamos nos regilizamos nos enquistamos y además hacemos procesos regresivos es introducirse en el movimiento pascual en lenguaje cristiano en el movimiento de la égida en lenguaje musulmán en el movimiento del éxodo en lenguaje judaico en el movimiento del sunyata en lenguaje budista o sea todas las religiones o faná en lenguaje sufí tienen un proceso de asunción evidentemente porque estamos puntos de referencia no creceríamos pero lo mismo que nos ha gestado en un momento determinado hay que soltarlo como efecto en el vientre de su madre necesitan nueve meses para crecer pero si luego no sale del vientre asfixia él y mata a la madre nuevo por lo tanto yo creo que en estos momentos las religiones y las cosmovisiones contemporáneas están en un momento de parto y en este momento de parto donde han ido gestando embriones suficientemente adultos como para salir de los vientres matriciales originarios y recibiendo todo lo que han recogido de sus propias matrices encontrarse en un lugar distinto entonces estaría refiriendo cuando hablas de religiones a a denominaciones de lo religioso a experiencias de lo religioso y tal vez no tanto a lo que es la estructura la institución porque claro el movimiento de cambio en una institución es distinto en el que en el de una idea porque las instituciones per se son 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 rígidas intentan aguantar su lugar mantener su su puesto en sociedad llamémoslo en dinamia de poder o como como queramos las instituciones son receptáculos entonces en cuanto el receptáculo tiene dos condiciones una es sostener contener y por lo tanto necesita que sea sólida esa contención porque si no se derrama el líquido que tiene y por lo tanto hay una vocación ineludible de la institución que es la de aguantar y preservar la tradición la memoria pero al mismo tiempo está abierto ese recepta ese recipiente para que se pueda beber y para que fluya las aguas que llevan dentro ha de estar abierto al mismo tiempo no y esa es la polaridad de toda institución o el principio de conservación o el principio de identidad y el principio de creatividad o de o de o de abertura entonces en un todo grupo tiene que tener la madurez de saber vivir las dos la esta tensión y tener la calidad humana y espiritual de no descalificar al que piensa lo contrario de esa polaridad que no es contraria sino que es necesario como los músculos complementan a los huesos los huesos han de ser rígidos y estructurantes por si no los músculos no tendrían donde sostenerse y los y los los huesos necesitan de la flexibilidad muscular para que no se calcarien y acaban siendo un cuerpo totalmente inmóvil y al final letal pues en esta dialéctica o en este juego en este en esta danza hemos de convivir todos en aquellos que pertenecemos a cualquier institución como pertenecemos a nuestro propio cuerpo en ese diálogo en ese en ese juego de contrapartes son dos preguntas en una quién es más importante el yo o el otro y quién es el otro esta pregunta ya pone una tensión en la respuesta porque preguntas quién es más los dos no hay más y bueno la pregunta está mal formada no está bien pero la pregunta es significativa porque es nuestra cultura que es así no que verdad quién es más no hay más ni menos todos somos necesarios no y entonces se requieren procesos personales y colectivos donde es en un momento determinado más importante polarizar un aspecto sabiendo que el otro otros consideran que es el otro el que hay que polarizar y en esa danza es una danza es una danza por lo tanto las dos cosas más importantes pero sabes que en una danza siempre hay alguien que lleva un poco más al otro sí y si es una danza equilibrada pues se van alternando quien a qué momento dirige no los vasocomunicantes los vasocomunicantes y el otro quién es pues hay un otro con minúscula y otro con mayúscula el otro es con minúscula para decirlo así es siempre el que comienza más allá de mis límites el que me ayuda a descubrir la no absoluta de mi propio punto de vista o mis propias verdades o de mis propias percepciones cognitivas de cualquier tipo no es decir el que permite que no me asfixie en el mundo construido por cualquier otro me resulta en interpelación por un límite de hecho en la caída digamos de los orígenes es el no respeto de la alteridad no famoso fruto del arro prohibido es a rebasar el profanar ese fruto que estaba en el centro del jardín como símbolo de aquello que no puedes tú arrebatar si no te he estado cuando arrebatamos la alteridad y cuando no respetamos esa otra edad entonces se convierte el paraíso se convierte en un infierno porque no hay límites eso el otro con minúscula y el otro con mayúscula se ha expresado en términos teístas como en el cristianismo en el islam en el judaísmo o en términos impersonalistas o transpersonalistas como puede ser en las religiones orientales el otro es ese fondo inasible que está siempre convocándonos más allá de nosotros mismos a la realidad entera porque entre dos también podemos construir otro totalitarismo entonces el tercero con mayúscula sea concebido como trascendencia sea como concebido como inmanencia no más profundo de lo real es aquello inasible que desactiva nuestras tentaciones de totalitarismo desde tu óptica de fe como creyente a la hora de integrarte en estudiar y de y de posicionarte en otras tradiciones religiosas conocerlas eso te ha ayudado para evidentemente tu vida personal sí tu vida profesional también pero a la hora de seguir considerándote creyente de una tradición determinada ese contacto con con el otro con la otra tradición religiosa con las otras visiones de lo absoluto ayuda cuestiona al solo altera o también llega a alienar como decías ayer pues yo creo que todo a la vez también toda la vez y no puede ser de otro modo es decir las dos cosas a la pregunta por un lado ha ayudado a enriquecer mi propia fe en cuanto que ha me ha ido a descubrir aspectos de la eternidad de lo que nosotros llamamos eternidad para no concebirlo algo que está allá sino que la eternidad es la realidad misma que tiene este carácter trinitario para entender que jesús no dice digamos jesús no sólo no sólo no nos no sólo nos salva sino que revela o sea nos salva porque revela lo que somos y que revela lo que somos pues que participamos de ese fondo divino esto que aquí suena estudiante en las tradiciones orientales es mucho más asumido o sea por lo tanto por un lado me ha ayudado a profundizar en cosas de mi propia tradición a comprenderlo con mucha más claridad y naturalidad y por otro lado pues ha incorporado elementos nuevos que que no estaban en mi práctica ni personal ni como práctica orante ni como cosmovisional no por ejemplo todo algo tan sencillo como saber respirar y querer o sea experimentar que cuando uno aprende a respirar le cambia la percepción de sí mismo y la captación del entorno que esa que consciente y la fe digamos cristiana sobre todo el siglo 20 está basada sobre todo en la idea de la ausencia de dios la muerte de dios la gran pregunta después de hauswitz se puede seguir creyendo en dios o se puede hablar de dios hablar de dios es blasfemo bien eso es una manera de comprender a dios como como el ser que da garantía al marco ético esto es una manera de comprenderla entonces el problema es dónde está dios ante el dolor desde la aproximación oriental el mismo hecho de ser está impregnado de dios por tanto el mismo hecho de que esté respirando ya es participación en el flujo intradivino por lo tanto más que hacerse preguntas metafísicas o existenciales el hecho de aprender a respirar hace que uno esté mucho más en conexión vitalmente con el flujo constante de existencia y de esencia que nos es dado nosotros como parte de esa divinidad que el mero hecho de respirar de vivir nos hace partícipes de esa de esa divinidad te pasa un poco cuando a mí me pasaba de más de más pequeño cuando hacías un largo viaje y volvías las escaleras de tu de tu casa se parecían como más pequeñas te sentías extraño cuando haces este tipo de no son viajes pero sí sí experiencias en otras tradiciones y vuelves a tu casa entre comillas hay un periodo de adaptación te sientes extraño te has llegado a sentir extraño quiero decir que sí es decir efectivamente si no no hubiera habido extraña si no no hubiera no hubiera habido encuentro con lo diferente si no vuelve inmune efectivamente todo viaje es una experiencia iniciática que hace que el que vuelve no es el mismo que ha partido y por el medio se ha producido algún algún tipo de ruptura sea cognitiva afectiva de memoria lo que fuera entonces el el reincorporar lo que uno ha recibido en lo que en la matriz en la que uno procedía eso requiere un tiempo de estructuración a la fuerza de reorganización de hecho en todo viaje iniciático se vuelve con un hombre nuevo que los demás no reconocen Por lo tanto, a la fuerza tiene que haber un extrañamiento. Y eso puede empezar por la sorpresa de que los escalones de casa son diferentes de los que son los que son. A mí, cuando volví de la India, hace ya ahora años, la primera vez que fui más tiempo, me costaba sentarme en una silla y comer con tenedores y no descansarme en lugares sagrados, ¿no? A una hora. Desde que he estado en la India me cuesta muchísimo no descansarme cuando entro en un lugar sagrado. Me parece que es profanarlo, pisarlo con la dureza de un cazado. Estas cosas no son tan fáciles de integrar cuando todo el contexto habla con otro lenguaje. Tenemos que ir terminando, pero tocas el tema del diálogo interreligioso, del diálogo entre distintas concepciones y conmovisiones desde un punto de vista de la mística y del pensamiento y de la experiencia. Pero ese diálogo religioso que se está haciendo, con el que se está trabajando desde las instituciones, ¿crees que se está haciendo bien? ¿O crees que se está trabajando más hacia una unificación de iglesias en el caso del ecumenismo o en encuentros para poder adaptar determinadas liturgias o poder orar juntos, pero que no se está trabajando en ese reconocimiento, en esa asunción del otro? O que son planos totalmente distintos y que una cosa es las instituciones, cómo se organizan en sus relaciones, cómo los estados lo hacen entre ellos. Y otra cosa es las experiencias religiosas, cómo cada persona o cada grupo tiene que asumir esas diversidades, esas riquezas. El esfuerzo del encuentro, del diálogo, de la escucha, de la fecundación, de la interpelación, de la purificación, se hace a todos los niveles. Entonces, son espacios simultáneos. Entonces, se ha de hacer a nivel institucional, los responsables de las comunidades para que no se sientan amenazadas en ese encuentro con lo que hasta entonces, hasta hace poco, había sido lugar prohibido. Se ha de hacer en el plano litúrgico, se ha de hacer en el plano social, se ha de hacer en el plano de la convivencia de cada día. Por lo tanto, cualquier impulso que ayude al encuentro con el otro es bueno. La concreción dependerá de la libertad o del grado de representatividad oficial o no oficial que tenga el grupo. Pero yo creo que se han de impulsar todos los niveles de diálogo a la vez. Y respecto al ecuménico, que a veces alguien me suele preguntar, ¿Y no habría que empezar primero por el diálogo entre los cristianos y el ecuménico y luego, cuando no estemos aclarados, con el diálogo interreligioso? No. Hay que hacerlo a la vez, porque es el mismo diálogo. Es el diálogo con el diferente, con el que es aceptar el esfuerzo espiritual, la experiencia espiritual, de reconocer tanta verdad en el otro como la que yo puedo tener. Y esto se produce tanto en el encuentro ecuménico, como en el encuentro interreligioso, como en el encuentro interfamiliar, como en el encuentro entre las dos posturas que decíamos de un mismo grupo, que a veces el diálogo, el intrarreligioso, el intraconfesional, el más difícil. Por lo tanto, son diálogos simultáneos a todos los niveles. Y lo importante es dejarse exponer, no temer a perder, porque solo cuando perdemos se abre un espacio que permite acoger más. Y este no es otro que el proceso pascual, el ritmo pascual. Ese abrazo de la pluralidad del que hablabas en la presentación, que no deja de ser un riesgo. Cuando abres los brazos al otro, puedes recibir el abrazo, puedes quedarte con las manos abiertas y afrontando el silencio del interlocutor. Bueno, Jesús, cuando hablaba de la ofrecer la otra mejilla, podría haber hablado también de abrir los brazos y que el otro, pues, incluso te acribille. A él le pusieron una lanza en el costado, ¿no? Como resulta de sus brazos abiertos, ¿no? Pero permanece así, ¿no? No deja. Y sigue diciendo, Padre, o sea, profundidad última de lo existente. Perdona al ser humano. O sea, dale el don que él no tiene para que pueda comprender qué se le está viendo cuando se le abren los brazos. Y esa es la petición y ese es el juicio que es un no juicio que desde entonces está instalado en el corazón del mundo. Esa obertura, sí, permanentemente abierta, porque Jesús no es un límite para el diálogo interreligioso, sino que es justamente la disolución de todos los límites. Sí, Jesús en las distintas tradiciones religiosas es muy considerado su enseñanza, su forma de ser, su forma de afrontar el mundo, ese abrazo. O sea, la imagen del velo del templo rasgándose en el momento de la muerte de Jesús es la permanente desgarramiento o abertura de cualquier tentación de lo sagrado al recluirse sobre sí mismo. Por lo tanto, el movimiento pascual está siempre rasgando ahí donde nosotros cerramos. Ahí donde cerramos, vuelve él a rasgar, ¿no? Y este es el proceso. Por lo tanto, no podemos invocar a Jesús como un límite cuando él mismo es la obertura de todos los límites. Muchísimas gracias, Javier. Tendremos, espero, más oportunidades de seguir charlando de estos y otros temas. Hace un tiempo de síntesis de Fragmenta Editorial, un nuevo sello en castellano que ya lleva cuatro años de experiencia en catalán y que busca hacer libros, lo decía Ignasi Moreta en la presentación, libros, textos no religiosos sobre religión, pero bueno, en el fondo también son textos en cierto modo religiosos, no confesionales. No identificadas con una confesión, pero profundamente religiosos, faltaría más. Si entendemos, perdón, por confesional, la microdoxia que decía Raymond Paniker. La microdoxia es una creencia que empequeñece y la verdad que estamos en un tiempo de macrodoxias, ¿no? O sea, perdona, porque antes me has hecho una pregunta muy buena. ¿Esto qué pasa con esto? ¿Permite perder tu tradición? ¿Ganas la otra? Lo que nos ayuda a descubrir el diálogo interreligioso es que todos pertenecemos a una gran tradición, que es el ser humano desplegándose hacia el absoluto. Esa es la gran tradición. Lo otro son subtradiciones. Pues muchísimas gracias al Javier Meloni que se define como ser humano y que con esa definición nos agranda el concepto de familia. Voy a utilizarlo yo también a partir de ahora. Muchas gracias, Javier, y esta es tu casa y que sea un éxito el libro. Pues gracias a vosotros por interesaros por esta causa. Muy bien. Y a ustedes les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días. ¡Gracias!